La cabeza, el lazo de cabeza es un poco más suave que el lazo de la cabeza. El lazo de la cabeza es un poco más rígido y tiene 35 pies. El lazo de ternero es de otro material que no es el nylon, el de thin roping, sino el de ternero es de poli, ya sea poli rope o poli grass, con dos tipos de poli que se usan. Y viene en diferentes tipos de peso y de suavidad también, igual que el de cabeza. Sí, el lazo de ternero va desde 9 hasta 11. 9.5, 10, 10.2, 10.5 y 11. De la silla y del movimiento que tengan las estriberas, usted va a tener mayor o menor posibilidad de hacer algo sobre el caballo. Si la silla se fue hacia un lado, bueno, yo hago fuerza con la pierna contraria y enderezo mi silla. Si usted se sienta y no hace nada con las piernas, al final entonces el juego no es suyo. Tiene que estar ahí, en ese punto exacto, que no le haga un pliegue, que no lo ponga muy apretado, pero que tampoco le quede debajo. Si yo se lo pongo un poquito debajo, ella va a empezar a mover la boca, mover la boca, mover la boca, porque le estoy chocando los dientes. Nunca cojan un caballo, montarse en él e inmediatamente amarrar la boca. Siempre, no te vayas con un protector o una venda o lo que sea, es de adelante hacia atrás, nunca de atrás hacia adelante. Si lo hace de atrás hacia adelante, le va a poner, le va a subir el tendón extensor de acá a trasero, por encima del segundo ligamento y le va a hacer un daño al caballo. El becerro no se va a parar. Mientras más usted le jale la pata, el becerro no se va a parar. Si no le jale la pata, se le va a parar el becerro, por ahí el becerro bravo. En un momento tú lanzas el piquitín hacia adelante, siempre te va a quedar aquí. ¿Entiendes? Y con el muslo, agarrando, porque es para el becerito que pateemos. Pero él está sentado arriba del becerro. Yo estoy sentado, que le quito el aire y no puede patear mucho. Entonces, aquí con el codo hacia afuera. Abre el codo. Coge largo. Coge largo. Dos. Cojo grande. Cuando levanto, con el muslo, caigo al lado. Bien. Cojo grande. Uno. Dos. Y se ve así para el pie. Tap, at. Ganetlios, Kindernだクой, o la principal. Esa es teamwork. Enf pretendingko es que tiene un humilde que encar 12. Enfavor en el proceso. Enfavor, en el punto deUR, Y vas a pasar en el button. Enfavor en el momento en el bot num caso. inner Junior, Gracias por ver el video Gracias por ver el video